Y son como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos La cosa está bien dura, la cosa está divina Pero con Honduras, Chile con Argentina Gracias por ver el video